Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy yo Andrés Cárdenas En este videotutorial les traigo la canción Labios Compartidos de Maná Los acordes son muy sencillos, así que espero que les guste Y sin ser más, empecemos de una vez Entonces, el primer acorde es Si menor Re mayor La mayor Y mi menor Entonces vamos a hacer lo siguiente Etcétera, etcétera La primera vez, dos golpes hacia abajo La mantenemos algo en el aire Entonces vamos Ta, ca, ta, abajo, arriba, abajo Cambiamos a re Y luego otra vez lo mismo en la Y cambiamos a mi menor Entonces, la canción como tal sería así Amor mío Amor mío Si estoy debajo de me ven de tus pies Estoy unido en me ven de cadenas Esto es el cielo, es mi cielo Y etcétera, así Hasta quedamos al precoro Que sería un fa sostenido menor Sería, entonces Otra vez mi boca insensata Sol mayor Ahora, re mayor Y la mayor Otra vez Fa sostenido menor Sol mayor Luego mi menor Y la mayor Entonces, el precoro Entonces, el precoro iría Otra vez mi boca insensata Volve a caer En tu piel Volve a abrir tu boca En tu boca Sol va a caer De tus pechos A tu par de pies Ya el coro Sería Sol mayor Labios compartidos Y luego la mayor Música y 22 Mi amor Re mayor Yo no puedo compartir Y si menor Otra vez Comparto venga Y comparto mis días Y el dolor Ya no puedo compartir Tus labios Sol Oh amor Y la Oh amor Compartir Otra vez Y así seguiría la segunda parte Así que Bueno, espero que les haya gustado el tutorial Y Que le den me gusta Al video Y se suscriban a mi canal Chao 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 Chao